Gracias por continuar con nosotros y ahora sí nos vamos a adentrar con un especialista quien crea este sistema, quien está trabajando en lo que significa la evaluación en el Ecuador con Harvey Sánchez, para hablar sobre esta temática tan importante de poder medirnos, medir a nuestros estudiantes con los del mundo, que de alguna forma esas son las pruebas PISA, es decir, aquellas evaluaciones que se hacen de estudiantes de 15 años y hasta 16 con dos meses. Ahora, cuéntenos en qué consisten las pruebas, sabemos que esto es unas pruebas que están popularizadas a través de una institución de la OCDE y que de alguna forma dicen los estudiantes de Shanghái son mejores que los de Lima, que los estudiantes de Finlandia son mejores que los de Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Estamos listos ya para evaluarnos? ¿No va a causar esto un sentimiento de frustración nacional cuando lleguen las pruebas? Bueno, primero el programa está dirigido a comprender las competencias que se consideran, según los expertos, como más genéricas e importantes, no sólo para avanzar en el aspecto social, sino que también permiten seguir aprendiendo a lo largo de la vida casi de manera autónoma. Son habilidades para la vida. Son habilidades para la vida y competencias que incluyen un poco de estrés en la aplicación de estos conocimientos, pero para resolver problemas que ellos llaman de la vida real. ¿Matemáticas? Matemáticas, ciencias y, por supuesto, escritura o la expresión escrita. De su propio idioma, en su propio idioma. En su propio idioma. Aquí tenemos, por supuesto, dos lenguas, al menos. Tenemos muchas lenguas, 14, pero dos lenguas que son nacionales. Sin embargo, el español parece ser el más sostenible en términos de la región para hacer las comparaciones que son precisas. Y lo que hemos acordado es que no sólo estudiantes van a ingresar a este sistema de evaluación, en el caso de Ecuador. De hecho, es una regla que en todos los países ingresen también aquellos estudiantes que no han concluido el ciclo que les correspondería, según su edad. Pero aquí tenemos un estudio especial, que es todos aquellos chicos que están al margen del sistema escolar. El sistema es todo un reto técnicamente, ir a buscarlos, hacer una muestra que sea representativa. Pero queremos, entre otras cosas, estimar cuál es la potencialidad real de Ecuador si todos estos chicos de alrededor de 15 años estuvieran dentro del sistema. Y luego hemos perdido por el rezago de aquellos chicos que, teniendo 15 años, están todavía en niveles inferiores en términos educativos. Ahora, ¿cuándo va a empezar a aplicarse este sistema? ¿Cuándo van a empezar a hacerse las mediciones aquí en el Ecuador? Decíamos que si estábamos preparados, bueno, según el juicio de las autoridades de la OECD, estamos listos, al menos técnicamente. Hay los parámetros. Hay unos parámetros que son estándares altos, muy altos, muy exigentes. Empezamos desde ya, ya tenemos un trabajo desde hace unos meses. Bueno, además de logrado que se haga esta presentación, solo Ecuador ha tenido resultados y presentación de resultados del último ejercicio como un ejercicio de confianza. Y lo que ahora estamos preparando son el programa piloto, que es desde a final de este año y durante 2015, para decir que estamos perfectamente calibrados con todos los estándares técnicos. A ver, ¿y dónde se va a realizar este programa piloto geográficamente? En todo el territorio. Ya, pero son solamente algunos alumnos. ¿Cómo los van a escoger? Hay una muestra que es aleatoria, con el mismo sistema y un mecanismo auditado por los 65 países. Nosotros estamos ahora en el sistema de auditoría, en el que la técnica de recolección de datos es una cosa, cuestión puramente técnica y establecida y aceptada por todo mundo. De ahí se recogen los datos a través de los estudiantes y los colegios que hayan sido seleccionados. Se cumplen estándares de eficacia de 95% al menos, con menos que eso simplemente nos descartan para pertenecer al estudio. Ahora, ¿cuántos estudiantes aproximadamente van a ser monitoreados o evaluados en esta primera fase de piloto? En la primera fase estamos pensando en alrededor de 4.000 personas que representan a todo el país con los debidos estratos. Pero considerando estos estudios adicionales, es probable que lleguemos a 7.000. porque, insisto, queremos traer a todos los grupos de estudiantes o no del grupo de población de 15 años, para que ellos nos digan todo lo que pueden resolver en términos de la vida real, pero también cuáles son las cosas que ellos tienen como expectativas. Es muy importante que las evaluaciones no son importantes en sí, sino explicar los resultados de esas evaluaciones. Así que hay una serie de preguntas adicionales que se resuelven con variables o factores que se consideran asociados al rendimiento, asociados al éxito en la vida, que estas personas van a darnos las respuestas de esos contextos se dan, pero ¿por qué se dan de esa manera? Es decir, ¿están motivados? ¿Ellos están en ese grado escolar porque tuvieron oportunidad? O quizá no están en ese grado porque no tuvieron la oportunidad económica, la oportunidad social, en algunos casos, no solo de dinero, sino también cuestión sociocultural, quizá su ambiente no les invita. De valoración de lo que significa la educación. O de las oportunidades asociadas. Pensamos que si uno estudia más, normalmente tiene más oportunidades, pero no toda la población piensa que eso es cierto. Así que toda esta explicación... También el tema de género, hombre, mujer, porque todavía se da ese privilegio que estudien los varones y a las chicas en la casa. Eso ya no estoy seguro según las estadísticas. Parece que hemos mejorado bastante. Ahora tenemos más mujeres en las escuelas que hombres. Bueno, y también en los últimos años, si usted ve en las universidades, prácticamente los premios se los llevan las mujeres. Todos. Sí. Bueno, casi todos. Con muy pocas excepciones. Muy pocas excepciones, los mejores promedios, la tasa de eficiencia, las que cumplen en un promedio de años menor que los hombres, las que se titulan primero, las que van al posgrado primero. Realmente creo que... Ha cambiado. Pero habrá que ver si en toda la sociedad o en la zona urbana y la rural todavía tiene unos parámetros diferentes. Incluso vamos a agarrar grupos que históricamente han sido más desprotegidos, las nacionalidades, los grupos que están no solo en la parte rural, sino las diferencias entre la rural y la parte marginal urbana. No va a ser voluntaria la evaluación, va a ser aleatoria. Aleatoria, sí. Es aleatoria porque podríamos esperar que la población ayude, pero tampoco queremos que se sobrecalifiquen solo para la prueba, porque eso distorsionaría nuestra realidad. Es verdad, distorsiona la medición. Ahora, de alguna forma esto nos coloca en un ranking. Yo escuché que, por ejemplo, cuando Brasil empezó a medir, se quedaron al final, o Chile igual, y ese rato al menos Brasil y Chile, si bien todavía siguen estando a la cola de la lista de los países que se evaluan con las pruebas PISA, sin embargo, van subiendo. ¿Qué se espera del Ecuador? Porque, como decía, puede ser un motivo de frustración nacional, casi igual a no calificar para la Copa Mundial de Fútbol. Ojalá generemos esa expectativa con la educación. Bueno, esa es la idea, ¿no? Tenemos expectativas relevantes en algunos tópicos particulares. Claro, porque, perdónenme que le interrumpa, pero, por ejemplo, ahora la gente está pendiente si Galápagos está considerado uno de los lugares que hay que visitar antes de morir, o si Quito y, en general, algunas de las ciudades ecuatorianas están en el ranking de las mejores ciudades para vivir, o si Cuenca es la mejor ciudad para los jubilados, en fin. Estamos entrando en la lista de los rankings y probablemente este sea uno más de esos rankings que queremos escalar. Sin duda vamos a querer escalar. No debemos generar las mayores expectativas, porque es evidente que incluso este tipo de destrezas que uno necesita para salir mejor en esas pruebas se van aprendiendo socialmente. Sin embargo, tengo la expectativa de que vamos a tener unos resultados bastante aceptables con respecto a la región. Ahora mismo hemos hecho ya un estudio con la UNESCO también, que está próximo a salir, en el que 15 economías de la región, todas en el idioma español, están comparando sus currículums, pero también los resultados de sus alumnos. Así que por ahí ya tenemos algo de información. Y lo que tenemos es mejores expectativas, sobre todo en la potencialidad de la población. Es decir, en todo este grupo que está rezagado, pero cada vez es menor, conforme ellos vayan siendo un grupo reducido, porque todos van agarrando el paso del país, vamos a tener más bien una tasa de crecimiento bastante más acelerada que muchos otros países. Me alegra saberlo. Para finalizar esta entrevista, ¿cuál es el cronograma de las pruebas PISA y lo que tenemos que hacer en estos próximos años? Hemos dividido en cinco fases los próximos cuatro años. Así que tres años dura todo el programa y el cuarto año está dedicado exclusivamente a la investigación y a volver a empezar este programa, porque es un programa periódico, que cada tres años se celebra. Así que la primera fase consiste en lo que estamos haciendo en este momento, que es planificación, diagnóstico de capacidad instalada. Hasta este momento tenemos unas excelentes noticias. Han diagnosticado que nuestra capacidad instalada para llevar los procesos de evaluación son plenas. Es decir, que no necesitamos una capacitación adicional para llevar a cabo las evaluaciones. La segunda es instalar todo el sistema, garantizar el resguardo de los materiales, la confidencialidad, la calidad del dato. Y bueno, como sabemos, esos materiales impactan al mundo. Así que hay que resguardarlos muy bien. Y a finales de esto, como decíamos, un piloto en la tercera fase que incluye probar que, bueno, cuando hay inundaciones y ocurren estos fenómenos naturales que, bueno, siempre nos afectan a toda la sociedad, no nos impacta en el sistema de evaluación. Y finalmente, la recolección de data, que es un proceso ya formal. Si cumplimos los estándares de 95% o más en la eficacia de la recolección, durante la quinta fase estaremos haciendo solo investigación alrededor de esto y produciendo mucha información y conocimiento para que, como han dicho las autoridades y el ministerio, ellos se han comprometido a tomar decisiones con base en esos resultados. Estas son buenas noticias para el Ecuador. Nosotros somos partidarios de la evaluación, creemos en ella, creemos que tiene que hacerse de manera objetiva y que mejor que haya una institución internacional que avale estos procedimientos en el Ecuador. Queremos agradecerle mucho al doctor Harvey Sánchez, director ejecutivo del INEVAL. Gracias a usted y con ustedes, queridos amigos, continuamos luego de una pausa.